hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero mostrarles los tres tipos de corona de cristo que hay la gigante las medianas y la más chica porque quiero presentarse así porque me han estado preguntando que en qué se diferencia la corona de cristo de flor chica a la de flor normal porque llegan a los viveros y a veces las coronas de cristo no tienen flores bueno la corona de cristo la van a diferenciar en que su hoja es chica el tallo es delgado y además lo que tiene el tallo que es flexible como ustedes la quieran la corona de cristo no se quiebra como la quieran amoldar se amolda para poder hacer figuras tenemos aquí a la corona de cristo de flor normal a que se ve su tallo es grueso su hojita es un poco más grande y no tiene la flexibilidad que tiene la corona de cristo de flor chica aquí tenemos tres tenemos esta roja que también este tallo grueso la hoja no es muy grande tampoco y tenemos aquí a la de flor gigante la flor más grande si ustedes se darán cuenta su hoja miren el tamaño que se desarrolla es muy grande la hoja su tallo por igual es grueso y no es fácil que este tallo se doble por el mismo gruesor que tenemos incluso aquí tenemos a otra de flor grande miren las ramas apenas las puse a pegar ya están pegando están floreando pero el tamaño de la hoja que ya lleva aunque el tallito está todavía delgado no ingresa engruesado la hoja es grande entonces en eso se diferencian las coronas de cristo cuando se va a un vivero pues la de flor chica siempre es su hoja es chica su tallo es flexible para poder hacer figura mucha gente por eso en las las compra para hacer formas de canasta en eso se diferencian alas de tallo grande hojas grandes y tallos gruesos que no se prestan para eso es todo lo que les quería comentar hoy no se olvide suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima con otro vídeo más